¿Con quién tengo el gusto? Adela Di Peri. ¿Qué tan importante para ti es el dinero? No, el dinero es muy secundario para mí, no es importante. ¿Quién ha dicho eso? Nadie. ¿Y este pano? ¿Y este quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué ha dicho eso? ¡I want problems! ¿Qué es, papá? ¿Y qué es? ¿Qué ha dicho eso? Oye, apaga la cámara, espere.